Hola, soy Enma Carolina Agurto y hoy vamos a intentar calcular cuántas veces el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha realizado llamados al diálogo con diversos actores que hacen vida en Venezuela y fuera de nuestras fronteras. Quédate conmigo y conoce lo que nadie te cuenta sobre Nicolás Maduro y sus llamados al diálogo. Desde su primera victoria electoral el 14 de abril del año 2013, el presidente Nicolás Maduro ha mostrado una firme disposición al diálogo. Durante su acto de investidura, el 19 de abril del año 2013, expresó su disposición a conversar incluso con sus más acérrimos adversarios. A lo largo de ese año, Maduro realizó múltiples llamados al diálogo, destacando la necesidad de unificar al país en un momento crítico tras la pérdida del comandante Hugo Chávez. Los llamo a conversar en los distintos escenarios que se puedan conversar. La conferencia de paz del año 2014. En el año 2014, frente a los actos violentos promovidos por sectores de la oposición, el presidente Maduro convocó a la conferencia de paz. Este llamado al diálogo buscaba resolver la tensión política. A pesar de la inicial negativa de la mesa de la unidad democrática, la presión internacional y la mediación de la Unasur y el Vaticano lograron iniciar las negociaciones. Diálogo en la cumbre de las Américas. En el año 2015, el presidente Maduro llamó al presidente estadounidense Barack Obama a un tras ser calificada a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Este gesto culminó en un encuentro privado durante la cumbre de las Américas en Panamá, marcando un importante momento de diplomacia entre ambos países. Reiterados llamados al diálogo en el 2016 y 2017. A lo largo de los años 2016 y 2017, el presidente Nicolás Maduro realizó cientos de llamados al diálogo. A pesar de la resistencia de la oposición, el presidente continuó insistiendo en la importancia de estas conversaciones, incluso en medio de violentas protestas y crisis políticas. En octubre del año 2016, el Vaticano y la Unasur participaron en una mesa de diálogo que buscaba alcanzar un consenso. Llamados al diálogo año 2021 al 2024. Entre los años 2021 y 2024, el presidente Nicolás Maduro nuevamente continuó con su incansable esfuerzo por el diálogo. En el año 2021, llamó a la oposición a establecer una agenda común para resolver la crisis económica y social. En el año 2022, propuso mesas de trabajo conjuntas para enfrentar las sanciones internacionales. En el año 2023, a pesar de la persistente resistencia, convocó a un diálogo nacional con la participación de observadores internacionales. Y en el año 2024, con las elecciones presidenciales en el horizonte, el presidente Nicolás Maduro renovó su llamado a la paz y al entendimiento, enfatizando la importancia de un diálogo inclusivo para el futuro de Venezuela. A lo largo de sus años en la presidencia, Nicolás Maduro ha demostrado una constante disposición al diálogo como herramienta fundamental para la paz y la estabilidad de Venezuela. Es el presidente que más llamados al diálogo ha realizado en la historia política de Venezuela. Ahora, a menos de un mes para la próxima elección presidencial, se vuelve a sentar en una mesa con el gobierno de Estados Unidos, dejando muy claro el respeto, la soberanía y la independencia de nuestro país, demostrando una vez más el talante democrático del gobierno bolivariano. Yo soy Enma Carolina Gurto y los espero en otra emisión. De lo que nadie te cuenta, será hasta entonces.